Este es el programa del IBIUS. Cuando ya tú lo tengas instalado en tu PC, el IBIUS, te va a aparecer un icono como el que estás viendo. Entonces tú simplemente abres como cualquier archivo, ¿no? Al momento que abres este archivo, te va a salir esto. Entonces tú puedes indicarles, acá los estudiantes, que esto está compuesto por menús. Toda esta parte de acá arriba se llama menú, área de menú, que es donde pueden tipear. ¿Sí ves? Aquí no se anotan, por ejemplo, pones paso 1, acepta cosa, paso 2. No, porque esto de aquí es para escribir comandos. Aquí tú das órdenes a los procesos que vas a hacer. Este se llama el área de comandos. Todo esto es el área de comandos. Aquí. Ahí abajito, ¿no? Todo esto que está aquí, donde se puede tipear, hay uno donde lo que escriben son comandos. Esto tú lo encuentras acá, mira. Perfecto. Entonces, el área de menú, el área de menú es esto que dice File, Edit, Object, View, Prox, Quick, Option, Windows, Head. Ese es el menú de, el área de menús, donde están todos los menús que se utilizan. Perfecto. Esta parte de acá, la parte que está en blanco, donde se puede tipear, se conoce como el área de comandos. Área de comandos. Listo. Eso está en el Word que tú ya lo tienes en tu pantalla. Ese es el área de comandos. Ahí se van a escribir todos los comandos que se van a ejecutar. Por decir, si tú quieres hacer una regresión, tú escribes la regresión, pero la escribes por medios de comando. Por ejemplo, no tenemos todavía ninguna base de datos cargada, pero si tuviésemos una base de datos, decimos que la base Y, ponemos la constancia, ponemos X1 y X2, y ahí le das Enter. Estos son los comandos. Ya, dando una clase. Aquí. Perfecto, ya. Entonces, tú indicas, área, este es área de menú, encuentras aquí las opciones. Ahí está abrir, nuevo archivo, esto es abrir un archivo existente, guardar, guardar cómo, cerrar, importar datos, exportar datos. Tienes para exportar datos, tienes para exportar datos por medio de texto, por medio de datos editables. Lo mismo para importarlos como datos de Excel, como datos de texto y otros comandos. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Y estos son los distintos archivos que en algún rato yo he utilizado. Voy a abrir aleatoriamente 1. Perfecto. Ya. Por ejemplo, he abierto S. Ya. Aquí he abierto. Si yo quiero ver la regresión, aquí está hecha esta regresión. Ya. Claro. Entonces, esto de aquí, quiero ver la ecuación. Ya. Aquí, mira, este, por ejemplo, si tú le pones LS, este es un comando. Aquí tú escribes LS, le estás dando al IBIUS la instrucción de que, hacer la regresión de, aquí pone las variables, ¿no? Aquí esta es la recaudación, IVA, IVA al cuadrado, divisas, divisas al cuadrado, ISE, ISE al cuadrado. Entonces, tú lo puedes poner así, LS y pones el nombre de las variables. Acá tú vas a observar, estos son los nombres de las variables. Esto que aparecen de esta forma son las variables. Ya. Esto que aparecen con iguales son cuando tú has hecho un procedimiento y le das Enter. Por ejemplo, aquí yo voy a decir que haga una variable, que haga la regresión entre ISE, que es esta variable de acá abajo, ISE, y que le voy a poner la constante, que me ponga IVA, IVA, la variable de acá. Y le voy a poner que me diga la variable, entre las dos nomás, ya. Aquí tengo dos variables, y aquí lo único que hago es este, y me sale mi regresión. Entonces, ahí lo que ya toca leer es interpretar cada uno de estos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que el R cuadrado, el R cuadrado es sumamente bajo. ¿Qué significa esto? Que es esta variable, que estamos diciendo que la variable IVA, explica débilmente a la variable ISE. Eso estamos diciendo acá. Aquí, por ejemplo, vemos la probabilidad. ¿Ese 0,48 es un, ¿cómo se llama? 5% nomás. No, aquí, esto, el R cuadrado lo que te va a indicar es qué tanto, qué tan robusto es tu modelo, qué tanto explica la variable independiente a la variable dependiente. ¿Cuál es la variable? Aquí en este modelo, aquí en este modelo tome uno cualquiera, ¿no? Aquí estoy diciendo que el IVA es variable independiente. Y el ISE es variable dependiente. Te estoy diciendo, esto, teóricamente, no es cierto, sino simplemente un ejemplo que cogí así a la SAC. Claro. Y entonces, aquí estoy diciendo que en este modelo, que el IVA explica al ISE, pero ¿qué va a decir? Claro, como variable independiente, sí. Ajá, pero ¿qué tenemos? Que eso en la realidad no se da, pues el IVA no explica el comportamiento del ISE. Eso sabemos en la práctica. Pero, y aquí se confirma, porque nosotros tenemos, mira, que estamos diciendo que el IVA explica solamente en un 4% al ISE. Ah, sí, 4%, sí. Entonces no es nada. Estamos diciendo que el IVA explica en un 4% al ISE. ¿De dónde saco ese valor? De aquí. Y en el R al cuadrado no llega ni al 4, 3.5%. O sea, ese modelo es súper que debe. De ahí otra cosa que se tiene que ver, que esta probabilidad tiene que ser menor al 5%, para que la variable sea representativamente, hablando estadísticamente. Entonces, esta variable es mayor al 5%, entonces la variable no es representativa. Aparte de esto, entonces esas son las cositas que anda guardando apuntes, que es lo que tú vas a tener que explicarle a estos muchachos. Gracias. 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 Gracias.